¡Hola! Vamos a seguir después de 900 años con Crash Bandicoot 4 y la última vez, aunque ya digo entre unas cosas y otras no puedo hacer la vista en unas semanas, así que eso es malo, pero bueno. Tuve que mirar la última vez que hice esto cómo se conseguían las cajas que me faltaban, aparte, cómo se consigue la esmeralda, o gema secreta, o lo que sea, y es no es bueno. O sea, la última vez acabé un poco asqueado. No había nada más allá arriba, ¿verdad? Del nivel este, porque hay cosas que no se hacen. Como por ejemplo... Ahí están las... No, espera. Cuatro cajas. Seis cajas que me faltaban. No hay ángulo de cámara... Que yo sepa. Creo que lo probé. En algunos niveles vale que te las esconden, pero por lo menos, si giras la cámara un poco o algo, las puedes ver. Pero... Estas son completamente invisibles. No hay ángulo de cámara en el mundo. Que me permita verlas. Ah, mira, sí, no. Esas dos, si pongo este ángulo de cámara específico, en este ángulo, las puedo ver un segundo. Y estas de aquí abajo, mira, también, pero las dos de aquí arriba, no. No hay huevos a verlas. Recuerda, Jan, que la estaban. En el izquierdo. Pero no se veían, vamos, de ninguna de las maneras. Y tienes que forzarlo mucho, mucho, para que se vean esas cosas. No me parecen bien. Pero bueno. Y el problema... Ay, Dios, ¿qué hago? El problema es que... Que no es el último nivel este. Aún nos quedan... Tres, cuatro mundos, no me acuerdo. Ya veremos si esto no es la última vez que lo hacen. Hay algunas cajas que son... ...demasiado criminales. Pero bueno. Haz lo que íbamos, porque esto lo tengo que volver a hacer. Ahora, después de haber... ...perdió la práctica... ...después de un tiempo, lo que me faltaba es tener que repetir... ...este nivel, que no es el que mejor se me da precisamente. Ah, bueno, estaba la gema, pero no había ninguna caja arriba, ¿no? Vale. Porque este es complicado, vete. ¿Por qué me he dejado solo una caja para volver? Hay algunas cosas que... Ah, mira, el Crash Bandicoot tenía dificultad por esto, pero no tanta. Se han pasado un poco. Bueno, ahí dejo una, no pasa nada. Y tener que hacer todo esto de una. Coger todas las cajas y no morir tres veces y no sé qué anda la porra. No, no morir tres veces, no. No morir ninguna vez, porque luego... ...el objeto ese... ...que se podía conseguir era no muriendo ninguna vez. Y haciendo todos los objetivos. Complicado, ¿eh? Demasiado complicado, lo veo. O sea, se han... ...lo han complicado demasiado por el hecho de complicarlo, ¿no? Tampoco... Que realmente... Ah, sí, esto es temporizado. He elegido el peor momento. La he cagado. La he super cagado. No te vuelvas invisible, no te vuelvas invisible. He cogido los peores ciclos del universo. ¿Puedo volver y activarlo de nuevo? Sí, hay dios. Ya va a dar igual. El platino que lo tiene que hacer es como un 0,2% de la gente. Muchos me parecen. No merece la pena. Lo que me faltaba. No me he dado cuenta que estaba ahí el reloj. Ni lo había interpretado que estaba ahí. Ni lo había visto. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a la gema. Porque también tienen lo suyo. También es otra cosa que creo que no se puede ver a simple vista. Te lo tienes que imaginar. Y no... Súper ayuda eso, ¿sabes? En este nivel que haya dos cosas así. Ya, porras. No quería dejar una caja aquí, que es la que menos veo. Bueno, me sirve. He vuelto a hacer lo mismo de antes. He pillado los ciclos mal. Me podía esperar. Va. Esta vez... Todo va bien. Mira, voy a coger el checkpoint porque no quiero repetir la primera parte otra vez. Aunque tenga que hacer el plataforma o este. Me da igual. No hay tiempo. No debería jugármela así. ¿Había algo más atrás? No. Vale. Necesito... Desarrollar la memoria de pez. ¿Por qué no estaba seguro? Es simplemente esta caja. Madre mía. Qué mal. Que al contrapié estaba haciendo eso. No sé cómo coño lo he hecho. Ahora el problema es que como hay alguna otra caja así medio escondida, puede que de ella no me acuerde. Pero me parece que la gema, si no me recuerdo mal, estaba cerca de aquí. No está muy lejos. Y cuando digo no recuerdo mal, siempre recuerdo mal, así que no sé. Bueno, hagamos esto que al fin y al cabo es un checkpoint y de la parte que tengo que hacerlo. ¿Cuál era la mecánica? ¿Cuál era la mecánica? Eso puedo dejarlo para después. ¡Ajá! Vale. Recuerdo la mecánica. No darle a las exclamaciones a la primera. Hijo de perrilla, que era de tiempo. Vale, bueno. Espérate. Mierda. La cagué. Esta es la buena. Ok, bien. Ups, no quería darle, pero bueno. Si es que realmente estas plataformas no me hacen falta. Ah. Ah. Oh, vale, ya recuerdo. Las TNT son mi temporizador. No tengo que ir para adelante, tengo que ir para atrás. Vale, tengo recuerdos ahora sí de esto. Hay que ir hacia atrás. Y ahora sí. No debería tener mucho problema. Listo. A veces me acuerdo de cosas. Demasiado tarde, pero me acuerdo. Aquí no habéis visto a nadie. Vale, si no me falla la memoria... Creo que ahí delante es donde está la gema. Lo intenté. Pero... Me gustaría... Ups. Comprobar una cosa. Lo que viene siendo... Es que no estoy seguro si de verdad son esas plataformas de ahí, pero creo que sí. No se ve... Nada raro. Nada sospechoso. ¿Por qué hago tan mal estos ciclos? No me espero el momento de saltar. Oh, porras. Ven aquí. Uff. Jo, tío. Mira, 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 mira. Eso es lo que se supone que tengo que ver. Ah, venga, hombre. Es que lo tapa un árbol todo el rato. Venga, venga. Son cosas que no pueden ser. Es que... ¿Queréis saber dónde está el interruptor para eso también? Aquí atrás. No se puede ver, no hay ángulo posible. Porque la cámara gira sola cuando llegas hasta aquí. Pero es que desde este ángulo tampoco se ve nada ahí atrás. Es imposible ver nada detrás de este barril. Pero sí que hay una exclamación. Porque claro que iba a haber una exclamación. ¿Cómo no te vas a imaginar que hay una exclamación ahí? Hombre, sí es lo más normal y lógico. ¿Qué me está...? Y además que una vez que... Si por casualidad te has metido atrás de aquí y has empezado a dar vueltas porque sí, sin venir a cuento, tienes que ver luego, ¿sabes? Que es que hay cajas ahí. Que durante todo el camino de ida han sido imposibles de ver también. O sea... ¿Sabes? Este nivel... Tiene... No una... Sino dos. Dos, si no recuerdo ninguna otra. Cosas súper injustas. Escondidas. Yo pensaba, como siempre, me faltaban seis cajas y la gema. Hay una ruta alternativa que no estoy siguiendo, que tiene seis cajas y una gema. Porque no puede ser que estén escondidas en dos sitios diferentes. Súper imposibles de ver. Y si encuentras la... La exclamación, lo más normal es pensar que las cajas estén por delante. Pues también. Es que no se ven esas cajas. No se ven las cajas, igual que no se ven las cajas del principio. Este nivel me ha puesto de mala hostia. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que técnicamente tengo que repetir esta parte, ¿verdad? Porque tengo que hacer el nivel de Dingo Dile, que tampoco conseguimos todo. Y no recuerdo. Y ahí no lo he mirado. A lo mejor están en sitios diferentes, pero... No me imagino en qué sitio diferente. Tenía que... Tenía oportunidad de haber entrado por otro lado. ¿Qué coño hacéis? Bueno, da igual. Creo que no hace falta volver a coger la gema. Sin embargo, por si acaso... No vaya a ser. Lo haré. Vale, la gema se queda cogida. Bueno es saberlo. Ahora no te... No te entre el ansia que se me olvida coger esto. Lo tenía que recoger la primera vez. Antes del checkpoint yo también. No, ahí no había caja, es después. Pero... Que conste en acta... Que me estoy planteando... Uy va, me he saltado la caja. Me estoy planteando un poco que le den por saco a esto, ¿sabes? Es que... Hay cosas que no... Que no son de recibo. Y este nivel es... Por ahora vamos el... Y mira que las cajas que estaban dentro de las ruedas... Ya eran... Ya me pusieron bastante cabreado. Pero lo de este nivel no tiene comparación por ahora. Vamos, quién sabe, en el futuro. Pero vamos, no me lo quiero ni imaginar. Y es que para estar de mala leche... Si por lo menos reaccionara de forma más exagerada o algo, ¿sabes? Pero es que ni siquiera, no hay ni interés... En que... Me cago en... En que me cabré. Y pues eso. Es probable... Que voy a coger... O sea, voy a completar este nivel... Porque es personal. Hijo de... Pensaba que te movías lateralmente, no subías para arriba. Me estaba esperando porque quería ver... Creía que me había dejado una caja atrás. Pero vamos, que no. Que hay cosas que no se pueden hacer. Y no son normales. La exclamación hay que activarla. Es obligatorio ahora. Y lo han hecho... Hay muchas cosas que lo han hecho de forma retorcida. Por joder, vamos. O sea... Sin otro motivo que vamos a hacerlo por joder. Y hombre, pues una cosa que esté bien, ¿sabes? No... No tan así, tío. No se puede ser así. Como te despiertas por la mañana y le das un beso a tus hijos... Y luego te vas a desarrollar esto. A ver a quién puedes torturar y cómo. Hay cosas que no pueden ser, hombre. Que a lo mejor te van a poner... Te van a hacer... La historia de tu vida para la próxima temporada de Dexter o algo así. O sea... No se puede ser tan psicópata. Algo que esté bien. Pero no esto. Vale, creo que no me deja ninguna caja. Pero es que estoy paranoico ahora. Estoy casi seguro que no me he dejado nada. Vamos, es que... Esta zona siempre sospechaba mucho de ella antes, ¿sabes? Porque pensaba que las seis cajas estarían por aquí. Pero se ve que no. Y ahora, claro, sospecho de esta zona cuando ya no... No hay motivo. Vale, ¿por qué he decidido ir para adelante? ¿Cuál es mi motivación? Otra vez, otra vez. Saltar aquí hacía falta para algo, no. Tenía que haberte roto. Llegaremos al final del nivel, lo garantizo. No puedo prometer cuándo, pero llegaremos. Cuando me vaya recordando las cosas una por una, según ya sea demasiado tarde. No corras para adelante. ¿Por qué corro, si no hace falta correr? Venga, esta es la buena, joder. Que no se diga. Ahí aún queda la parte de la tabla de surf esa. Ahí sí que la hemos cagado. No, hombre, no. Solo quiero saltar alto, no súper deslizamiento máximo. Pongamos distancia. No, 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 no. Pongamos distancia. Uy, que se me olvida. A ver, no hay prisa. Bueno, da igual, está hecho. En teoría. Dos, trece cajas en este momento. Cuento con que no se me haya olvidado nada, pero... Quién sabe. No pongas el turbo. El turbo es la muerte, ¿qué haces? Aquí hay cajas que coger. Mierda. Vale, creo que la parte complicada ya la he pasado, ¿no? Que era la parte del principio, de los rápidos. O había otros rápidos donde me podía saltar otra caja aquí. Vale, no, esto técnicamente no son rápidos, aquí puedo frenar. Te he visto. Menos mal, vale. Qué raro que he hecho los rápidos a la primera. Este es el problema. A veces te cuesta algo tanto que cuando lo acabas consiguiendo sientes satisfacción. Pero otras veces... Cuesta tanto, 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 tanto... Que lo único que te regalan por hacerlo encima es un traje de... De Crash Bandicoot gabacho. Y te das cuenta que no ha merecido la pena. Ese es el mayor problema. Eh, historia, ¿por qué? No, gracias. Y ahora... Para celebrarlo... Crash Bandicoot... No, espérate, tú no eres el gabacho. ¿Dónde está el gabacho? Ah, ¿me han dado el Crash Bandicoot inglés? Pensaba que era el Crash Bandicoot gabacho. Bueno, da igual. Bueno, pues el inglés. Y aquí tengo otro problema, y es que... Me siguen faltando... Cajas... Y gema oculta. Y el mayor problema de ello... Es que... No puede estar... En la parte de Crash Bandicoot, porque... Crash Bandicoot solamente hace... La última parte. No hace la sección donde estaban las seis cajas escondidas. Entonces, ¿dónde coño están las cajas? ¿Hacia dónde está mi restaurante? Iros todos a la mierda. Ahí os muráis. Venga ya. Vale, pero ¿y la gema? Porque digo, la parte de Crash Bandicoot no hacemos donde estaban las seis cajas... Ni donde estaba la gema escondida. Pero claro, creo que aquí había cinco o seis cajas. Lo cual... No puedes esconder cajas... Míralo. No puedes esconder cajas en cajas. No... ¿Por qué hay de...? Y ves, esa caja que parece de verdad es de mentira. Y estas no son cajas tampoco. Venga, hombre. Algo que esté bien. No se puede ser así. Como eres así. Pero ¿dónde estará la gema? Literalmente me voy a tirar en sitios raros. Porque no sé dónde está la gema. Y también es que son cajas que están fuera técnicamente de los límites del mapa. Y que es que parece en decoración. Porque es que la decoración del nivel son cajas. ¿A quién se le ocurrió hacer un nivel con cajas de decoración? No, tienes que buscar cajas. Pues no me esperaba para nada que eso estuviera. Y menos mal que tengo la costumbre de mirar hacia atrás general. Realmente, no sé cuándo hice este nivel, ¿por qué no lo hice? De mirar hacia atrás generalmente porque... Digo, les gusta esconder cajas atrás. Pero vamos, que le... Ha sido un poco casualidad... Que haya hecho esto así, ¿sabéis? Que le haya dado hacia atrás ahí. A absorber. Porque estaba repasando un poco los controles del personaje. Vale. He visto una cosa sospechosa. Ah, pero eso sí que es decoración. Aunque hay un barril ahí en el suelo que parece una plataforma. Ok. Me ha dejado cajas al principio. Bueno, ya da igual. Me han matado. Vale. Eh. Hostia, no había visto esta caja. Qué cabrones. Eso no se hace tampoco. Dejar de esconderme mis cajas. Las necesito. Las necesito. A ver, intentemos... Estar un poco atentos. Pero creo que no me he dejado nada. ¿Tan lejos tenía que hacer yo el disparo este? Ah, pues sí. Ya, bien. La he cogido. ¡Eh! Cómo he fallado. Ok, buen trabajo. No sé cómo se ha muerto. Creo que lo ha disparado a su amigo por la espalda. Vale. Piensa. Si yo fuera... Una gema escondida. ¿Dónde me escondería? ¿En qué sitio no he mirado? Porque apuesto que también está en la parte de... De Dingo Dile. Sospecho de las puertas. Pero he intentado... Interactuar de alguna manera y no he podido. Au. Espera un segundo. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no veo nada raro Pero me lo voy a tomar con calma esta sección Porque no me acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¿Habré cogido las tres? No había cogido las tres Debo morir por ello No quiero cargarme ese Aku Aku Uka Uka como se llama Pero ya está hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Mi puntería! ¿Dónde está? Ah, coge las cajas antes de nada Controlaba, menos mal ¡Ay, tu padre! ¿Qué ya había hecho esa sección? ¡Ah, me he tardado a buscar algo casi! ¡Ah, me he tardado a buscar algo así! ¡Suscríbete al canal! Vale, todo va bien y tú no me vas a matar. Vale, un barrio es fechoso. Voy a intentar mirar por todos lados. No recuerdo esta sección. ¿Por qué estás tú en ese plano y yo en este? Vale. No puedo ir hacia adelante ni hacia atrás, o sea, hacia arriba y hacia abajo, digamos. Porque podrían esconder algo así. Tal vez... Ahora sí que puedo. Vale. Pero no puedo pasarme de los límites. Ok. Creo que era por ahí, pero está por fuera de cámara. ¿Dónde es ahí? Define ahí. Y llevo todo lo que intentando salirme del camino marcado y... No he podido, no he encontrado la manera. ¿Por cerca del checkpoint? He intentado girar la cámara por ahí. El checkpoint era aquí. Me dejan tirarme aquí al barranco como un estúpido, pero... No creo que esa sea la respuesta. Hmm. Idea. No. A la izquierda, un poco atrás. ¡Aquí! ¡Uuuh! Por eso me dejaron tirarme aquí con el barranco como un estúpido, que lo había comprobado. ¡Uuuh! ¡Uuuh! La cámara no ayuda. Y la cámara sigue escondiendo eso de ahí, tío. Mala hostia, joder. Pues mira que por ahí sospechaba de unas jajas que había un poco antes y estaba girando en la cámara. ¡Oye! Eso no es lo que quería traer, precisamente. Tenía que darte algo por ganar la carrera contra el tipo ese de atrás. No por saltar unas cajas completamente invisibles, apartas de... de toda la vista. Voy a suponer que esto lo sigo necesitando. ¡Ah, pues no! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Vale, y esto ya es cambio de sitio. Con lo cual volvemos aquí. Vale, pero espérate un momento. Antes de nada. Es imposible que haya nada por aquí atrás, ¿verdad? Tres, dos, cuatro. Ahí arriba. ¡Uuh! No, no, sí. Ya he descubierto las cajas que no descubrí la otra vez. Supongo que esas son las que me faltaban. Ahora veremos si es verdad o no. Ahora veremos si es verdad o no. Esto sabemos que no vale para nada. ¡No! 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 Mierda. ¡No! 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 Esta es la buena. Esta es la buena. Aunque nos falta el deslizamiento final. a ver esta vez no te andes con tonterías por favor que el tiempo está justito, te he visto ¡Oh no! hay que usar la caja obligado, vale, entendido no romper esa caja ¡Vaya mío! ¡Aaah! ¡Suscríbete! Está aquí bien. Esto, todo, era ligeramente más como el petón. ¡No, hombre, no! ¡Sáltalas! ¡No me jodas! Vamos a llevarnos bien con los hitbox, ¿vale? Porque tenemos un problemilla ya. ¡No, hombre! ¡Vale! Espero que no hubiera ninguna caja encima de otra caja o algo así y no me lo esperara. Y no lo he hecho por ella. ¡Pasa! No veo nada por arriba. 4.18 en este checkpoint. Esperemos que sea lo que hiciera falta. Vale, ya me he saltado una. Dejarme morir. La corriente es traicionera. ¡Oh, no, no! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Ya no lo he hecho. Lucha contra la corriente, Crash. ¡Joder! Puesta controlar esto, quieras que no. 1, 2, 3, 4... ¡Y bala! Luego me falta hacerlo con 3 vidas, pero bueno, eso no va a ser complicado. No voy a tener que... ¡Joder! No voy a tener que preocuparme por las cajas, que es realmente el único problema. Voy a saltar la primera. Ah, antes me hice la primera, esto, pero claro, no en esto. Me he saltado otra. A veces, que me den máscaras por morir, es malo. Pero bueno, claro, ¿veis? Giran menos de lo que pienso para girar. Uno de estos días. 5. ¡Joder, la mierda, esa gira ahora de más! 5. ¡Ay! ¿Quieres tirar? Me he saltado la primera, lo he visto. ¡Qué huevos! Oye, tío, no quiero tantas máscaras. Quiero morir, déjame morir. 4. 4. Sabía yo que no tenía impulso para la quinta. 5. Tío, es que hace un puto giro muy raro. Yo le doy a la izquierda, pero no me sale de los huevos. Tiene que ser la inercia de la corriente, que parece que vas a llegar, pero luego es mentira. La cuesta esa es rara. ¿Ves? Me he quedado rozándolas por la izquierda porque pensaba que ya estaba en ese... En el sitio adecuado, pero no lo estaba. Nada, pues oye, será por vidas. ¡Meta la porra! Algún día saldré del río, te lo prometo. Pero no será hoy. No, no, no toques los cojones. Coge la puta casa. Déjate de hostias. Vale, ahora como giro... Que esto se maneja al revés. Vale, ahora puedo girar. Es que con lo... ¿Ves lo amplio que hacen los giros esto? No lo puedo controlar. Vale. Podemos retomar camino. Eventualmente. Aquí por lo menos sé que puedo ir para atrás si me hiciera falta. Es la parte del deslizamiento, la parte chunga, vamos. La parte de los rápidos. Eh, no me engañas. Creo que las he cogido todas hasta ahora. Énfasis en él, creo. No se ha visto. Vale. 5, 4, 9 es el número mágico, menos mal. Menos mal. Vale, hay que reintentarlo para no morir y tal. Pero debería poder hacerlo. No morir es mucho más fácil que las cajas en la grandísima mayoría de niveles. Porque les gusta mucho esconder las cosas. Y poner cajas súper chungas. Hacerlo a la vez es lo complicado. Anda, que es que mía. Que estas putas cajas de aquí te lo puedes creer. No quiero cajas. Me he enfadado. Mira que difícil es esta sección. Si no tienes que estar preocupado por las cajas. ¿Eh? Es casi como si fuera el punto del juego. Coger cajas. Vaya por Dios. Si cogemos la TNT, mejor. Como idea. Hasta luego cajas. ¿Sabes qué? Me conviene. No, 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 no. Vale, bueno. Suficiente. Qué divertido. Agua estancada. Me recuerda a casa. Fácil, sencillo y para toda la familia. La única parte que le tengo un poco de miedo, donde realmente pueda morir, es en la parte de cómo, demonios. Ah, he perdido mi... Uca, uca. Cómeme los huevos. No vale. Que me estoy anticipando ahora las cosas. La única parte en la que tengo miedo que pueda morir realmente es ahora, en la parte esta de Crash. En esta parte en particular. Pero bueno, de nuevo, no me importan las cajas. Así que algunas partes pierden dificultad. No, no me importan las cajas. Tampoco me tengo que super molestar. Me hubiera gustado ese ucauca, la verdad. Pero es que le vamos a hacer. Tendremos que vivir sin él. Vale, pues entonces cero problema. ¡Vámonos! Paso de las cajas. Me da todo igual. Aún así el turbo a lo mejor ahí no es ideal ponerlo. Que me como las... Minas. Llevarme todo en la polla. ¡Wiii! Paso de todo. ¿Por qué no has hecho el salto ese? Bueno, ¿qué más da? ¡Hala! Hemos ganado. Jeje. Es así. Los niveles en sí no son difíciles. Es las cajas. Anda, mira una Coco con clase. Darnos un segundo. Ok. Podemos continuar. No me lo puedo creer que esa sea una cosa que se puede hacer en este juego. ¡Ah, no! Este se me da muy mal. Pero bueno, hagamos un nivel... ¡Ja! Anda, aquí solamente tengo que no morir. Pues vale. Con clase. Vamos a no morir con clase. No me lo puedo creer. Que no tengo que hacer aquí las cajas. Hay algunos niveles que no tengo que hacer las cajas, gracias a Dios. Pero son la minoría. Qué raro que puedo volver hacia atrás y no haya nada. ¡Ah, no! Mecánicas. No me gustan las mecánicas. No me hacen falta las cajas. No me hacen falta las cajas. Me da todo igual. ¡Yuu! Pasando. Bonita mecánica. Voy a ignorarla. No sé si ha sido la mejor idea. Poner tiempo lento aquí. No hace falta. Bueno, sí. Haz tus cosas. ¡Uy! ¡Puto hielo! ¡Dios! La física de hielo aún así traiciona. Mira que es al taco he pegado ahí. A ver si me voy a cuenca. Vale. Ahí a lo mejor... ¡Ey! ¡Ja con tu puta madre! Eso ha sido trampa. No es el respawn así más bueno... ...para aparecer porque instintivamente la es a la derecha. ¡No! Ya volverá. Ahora estoy en una situación un poco peliaguda. Ya he muerto dos veces súper tontamente. ¡Eh! Casi tres. No me haces falta, pero eres un checkpoint... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más! Esto también es un checkpoint. Creo. ¡Otra vez! Si no hace falta... ¡Déjalo! Porque me parece que a lo mejor había alguna parte de estas que era un poquito más complicada. Puede que no. Ah, bien. Esta es la fase de hielo donde estaban las... ...las cajas esas súper escondidas que te mueres. Problema. ¡Ah! Por amor de Dios. Vale, no es tan fácil. Tengo que llegar aquí sin morir para coger la cinta. Falta la cinta también. Si no hubiera sido por los pescadores... Eso va a ser lo más complicado. De esta situación. No tengo que morir tres veces. Tengo que morir cero veces. Por lo menos hasta allí. No, otra vez he hecho lo mismo de antes. No, otra vez he hecho lo mismo de antes. Ahora sí está todo saliendo a pudir de Milhouse. Solo un poquito más para la cinta. Sin prisa. Sin prisa. Literal. De eso va la máscara. Bien. Ahí la tenemos. Fácil. A la primera. No, fuego. Fuego malo. Odiosas puñe de las cajas. No me cambias de sugero. Esas cajas. Esas cajas puede ser que estuvieran en el class Bandicoot 4 original. O sea, en la venganza de Cortex. O como se llamara. Pero creo que no es la primera vez que la veo. Pero no recuerdo que están en el class 1 al 3. No entiendo el sentido de... Ah. Aquí no importa. No, no llego. No debería quedar mucho nivel de interrogación. Sí, que tú te hundes. Ah, sí. Tú también. Esto es un problema. No. Ok. Mala suerte. Aquí no hay que pensarlo como antes. No tengo la máscara del tiempo. ¿Cómo coño me enfrento al tío ese? No recuerdo el tiempo en el que había que darle. Antes tenía la máscara, pero ahora no. Ah, sí. Ok. Pero esto es plataformeo y ya está, ¿no? Uf. Me has oído un poco peor de lo que pensaba. No recuerdo a dónde tengo que ir. A la izquierda, ¿verdad? Barco, no te aliges, mamón. Bueno, por lo menos la cinta ya la tengo, pero... Ah, ¿que eso no es una plataforma? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Joder. Mira que son grandes. ¡Venga, que son grandes! Venga, esta es la buena. No me lo puedo creer. Creo que como le he dado a reiniciar he perdido la cinta, pero vamos, no debería morir. La verdad es que en esta primera parte no hay mucha dificultad. Mira, no vuelve a estar ahí, pero no pasa nada. No pasa nada. No espero otra vez, espérate. Por lo menos no me van a pillar de sorpresa las mecánicas y ya no debería quedar mucho nivel, ¿verdad? Después de donde morime. Oh, un poco bajo, pero se puede arreglar. A ver, no te arriesgues pa' na', que es tontería. Espérate al barquito. Cajas detrás de la cascada, por supuesto. ¿Esos enemigos hacen algo? No lo recuerdo. Pasando de cajas. Vale. ¿Ah? ¿Ah? Eh, pero... ¡Ah! ¿Desde cuando piden seis de siete? Para desbloquear a... No estoy seguro. Si es Crash Bandicoot. ¿Serlo Holmes? ¿Con la gorra típica o es... El chavo del ocho, una de dos. ¿No lleva una gorra tan bien así? Bueno, da igual, no lo pienso hacer. Las invertidas están prohibidas. Ya lo sabéis. Ah, pero qué raro. No sabía que te pedían más de seis para... Desbloquear a los trajes. ¡Qué mamonacos! Pues va a ser que no. Pues qué traje me pongo ahora, porque entonces ya los hemos visto todos, aunque alguno técnicamente puede que no me lo equipara. El cabacho. ¡Hala! Da igual, porque vamos a usar a... A Cortex, pero aún así. Aquí sí que me faltan hacer las tres últimas. No morir y esas cosas. Más... Y míralo, ahora me piden siete. Por curiosidad. En este mundo, por ejemplo. Piden nueve. ¡Ándala, porra! Ah, desbloquear los trajes. Jo, pensaba que no me hacía falta hacer el modo invertido para desbloquear los trajes. A este piden más. Ok, bueno, sí. Me faltan hacerlo todo, así que vamos a... Me falta conseguir la gema escondida aquí también. Esto es peligroso. ¿Dónde andará? ¡Ay, Dios! ¿Cómo te manejas? Porque nunca se me ha dado bien tus físicas. Vale, he visto mi error. Salta mejor. Oye, ¿puedo congelar vosotros creéis? ¡Ah, sí que puedo! A esos de ahí. ¿Había otro pez antes? Ah, pero he cogido un checkpoint. Segundo. Tengo una pequeña teoría. Digo, a lo mejor hay algo aquí fuera de cámara, ¿sabes? Que no se veía. Pero no, no era el caso. Vale. Un segundo. Mal, mal, fatal. Por aquí ya vine, de todas formas, alguna vez por ahí abajo. ¿No estaba ahí el secreto? ¿Qué hago? Pienso que va a tener inercia. No tiene inercia. E intento contrarrestarla. Ajá. Ok. Vale, pero son cajas que tengo que conseguir de todas maneras. Ni de coña, chaval. Ahí mejor. No, me lo puedo creer. Por un milímetro. Estaba muy cerca, de todas maneras. Casi mejor. ¿Qué hago? No. Tienes que estar lo más a la derecha posible Ahí Vale Ahí arriba voy a llegar eventualmente No hace falta Y haga esto, ¿verdad? No, eso va a una parte del nivel donde puedo estar de forma normal Pero hagamos... ¡No! Ok Venga, hombre, por Dios Quiero pasar esta zona ¡Igh! ¡Grancia! 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 Vale, esta es la coña Que no puedo pasar con la plataforma esa en medio Se me olvida que puedo hacer el cabezazo Vale, ahora lo tenemos controlado Que es lo peor que puede pasar ¿Por qué no llego ahí arriba? Aquí continúa el nivel Pero me he dejado cajas abajo Nada más, supongamos que nada más En una fría noche de invierno Disfruta de un bocado tierno de bandicoot a la parrilla Ah, esta zona Con lo que me gusta La había borrado de mi... Ahí va Bueno, da igual Tengo una... ¡Ah, quemada! Este es uno de los múltiples problemas a los que nos podremos encontrar en esta zona Ahora ¡Ajá! ¡Madre mía! No estoy manipulando mucho la cámara para ver dónde puede estar la gema escondida Seguro que todo va bien ¿Creéis que la gema estará en la zona de craps? Y las cajas que me faltaron eventualmente Vale, creo que esto ya lo intenté Pero no tendría mucho sentido que haya que volver para atrás, ¿verdad? Pero lo voy a hacer Hasta donde pueda Esto no tendría mucho sentido Pero y si, si Au, vale, no Supongamos que no Pero entonces Me pregunto que me deje ¿Estará? ¿No hice? No Si, tuve que Yo creo que esto lo intenté hacer Lo de volver hacia atrás Con... Mmm Si, mira Con las exclamaciones Y todo el rollo este Esto no suena haberlo hecho Pero bueno Ah, venga Vamos a hacer que nos lleve la corriente lo primero Porque originalmente Ahí hay por ejemplo Esa caja Y esas cajas de la derecha Que no se nos olviden Este nivel también tiene mucho secretito Aún así sigo pensando que el otro nivel es peor Pero bueno En lo que secretos cabrones se refiere Vamos a darle a esta exclamación Pero Vamos a venir aquí primero Ok Voy a morir No puedo hacer nada para evitarlo Muy bien No puedo hacer nada para evitarlo Hagamos la reacción en cadena primero Y luego ya si eso Cojo la caja Suponiendo que solo haya una ¿Cómo? A veces te matan mucho Y el juego te da una Una máscara de Aku Aku Sin darse cuenta Que hay ciertas zonas Por no decir la mayoría Que no sirve de nada Porque lo que te mata son los barrancos No, los enemigos Es como me parece muy bien Que me hayas dado esto Pero ¿Para qué? Hijo mío Si no va a servir de nada Hagamos la contrarreloj otra vez Puedo ganar esta vez Esta vez ha sido el fuego Pero bueno Me ha servido de algo Ah no, la máscara lo conservó No me... Bueno, da igual Exclamación ¿Dónde estará esta exclamación? Exclamación ¿Y cómo reviento esa... Ah, sí ¿Estás aquí? Exclamación Sí ¿Hay algo aquí arriba Fuera de mi vista? Ok Ah, ya que estamos aquí Estoy por coger el checkpoint Tengo un poco de miedo De estas plataformas No te muevas mucho, Crash No recuerdo dónde estaban Ah, ahí está la otra exclamación Vale Tenemos que hacer el juego Ahora de buscar la exclamación Hemos activado eso de ahí Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos O puede que sí Ok Aún así No hemos encontrado la gema ¿Cómo demonios? Me las he apañado Para no coger la TNT ¡Ey, Peter! Cuidado con esas ¡Esperado con esas ¡Esperado! No, 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 no ¡Esperado con esa ¡Esperado! ¡Esperado con las ¡Esperado con las ¡Esperado! Interesante. Quieren que vaya arriba. ¡Fallo! Ah, cierto. Voy a tener que repetir todas las veces esta parte. Porque guardé un poco antes, por si acaso. Y me vino bien. ¿Por qué la cagué? Pero a lo mejor te voy a repetir esto todas las veces. Vale, vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? Esto. ¿Sabes? Con Crest Fercés no tienes pruebas. Ah, muy tarde. De nuevo, sigo sin haber encontrado la puñetera gema. Escondrida. Y eso sigue siendo malo. Seguramente esté en la zona de... De córtex. Tendría sentido que estuviera en la zona de córtex. Pero... Fui a la zona que yo pensaba más escondida. Oh, la he cagado. ¡No! ¡No! ¡Joder! Tengo un plan. La caja me salvará. No, quiero coger la caja en lugar de pisar las plataformas y piso las plataformas. Las dos a la vez, además. Esto es lo que no quería que pasara las otras veces. Y ahora me he embalentonado. Odio cuando hay que hacer eso. Nunca me sale bien. No pises las dos, tonto lava. Joder, otra vez. Un momento. Ah, no. No tengo el tiempo lento ahora. Un segundo. Aquí arriba no hay nadie. Ok. Eh. Eh. Vale. Joder. Qué miedito. El fuego. Uf. El fuego. A ver. Sospecho que voy a tener que hacer... La de siempre, ¿verdad? Ok. ¿Esto ya es el barranco? Ok. 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 No veo nada más. Pero... ¿Tien sabe? No, hombre, no. Porras. Aunque tenga la sombra amarilla de Crash Muchas veces me sigue costando interpretar ¿Cómo? Estoy atacando, lo que tú digas Me cuesta interpretar exactamente Dónde está Con respecto a las cajas Eso no ha sido un problema de interpretación Es un problema del puñetero hielo Que me cambia la inercia Ante la duda saltar dos veces para todo No intentes ir contra corriente, hombre Que no funciona Lo he vuelto a intentar, pero bueno Hielo malo Luego Vamos a coger esto Y aún a riesgo de cagarla Voy a volver atrás del todo otra vez Necesito verlo todo de nuevo Y a lo mejor gira un poco la cámara No vaya a ser que esté la gema Y me lo haya perdido Ok, no veo nada Odio las placas de hielo Estas ¿En qué posición me vendría mejor que esté el bar con esta cosa? Creo que me da igual Eso es un doble salto Venga, hombre Tanta historia para eso Ganasta Intentar ir hacia atrás casi nunca es la respuesta Pero lo sigo intentando Ah, venga, hombre Estas físicas funcionan bien Y son predecibles Joder Eso me pasa por cogerme al gabacho Ya lo decía yo Pero bueno Rebota encima Lo estaba contando con ello Que me ven Ahí No te pases Esta no es la mejor idea que he tenido jamás Pero pongámonos aquí ¿Por qué parece que estoy en la plataforma? Pero no lo estoy Copón Joder Quiero irme de esta zona Que sabes que es lo mejor de todo Que da igual Seguro que no he conseguido todas las cajas Seguro que hay alguna puñetera zona secreta que me ha saltado Si es que lo tengo más claro que el agua Seguramente donde cortes Que no se me ocurre Para nada donde puede ser Ouch Madre mía Como está la cosa ¿Por qué no te rompes? Percepción de profundidad Pensaba que estaba al lado de la caja Pero estaba detrás El problema es que como Las cajas están encima del agua No proyectan sombra Ellas Si cuando hay No, ni siquiera cuando hay plataforma debajo Entonces A veces no estoy seguro Donde están situadas Que tengo la No me había dado cuenta De tener las tres máscaras Entonces no hay Plataforma de caja Que valga Estoy Entrando en el ciclo este De que tengo prisa Quiero hacerlo rápido Y por intentarlo Hacer rápido Lo tengo que volver a repetir Y acaba siendo más lento Puto hielo Con sus físicas Sus saltos extraños Me he pasado tres mil Y ves Y ahora no he llegado ¿Por qué? Por el hielo de nuevo Saltar desde una plataforma De hielo Te jode vivo Si cogen la inercia de antes Saltas un huevo Si no la coges Saltan nada Y es Muy confuso No 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 Tres máscaras Es malo Aunque lo bueno Es que me sirve para esto Pero Quiero usar las Cajas de plataforma Si no puedo Voy a esperar Pero por Dios Necesito hacer bien Este salto una vez Solo una vez Esto Eh, oye Un momento Ah Pero 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 el poncho Y esas de ahí ¿Por qué no sean Porque son mucho más rápidas Que las otras? Me voy a esperar Voy a utilizar el barco Antes se han acabado Antes de tiempo Yo creo Algo raro ha pasado ahí Eh, que tampoco No he tardado tanto Ya está No lo pienso Más Oh 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 Tengo un plant Venga hombre Menos mal Ah, otra vez La máscara Porras No puedo tener la máscara En este momento Quiero usar eso Como plataforma Y me la va a liar Gástate Aún así La Gema Sigo sin haberla encontrado Puede estar perfectamente En un sitio Con cajas Por lo tanto Que te den Por culo Cuatro Así que esto No ha valido Para absolutamente Nada Es tontería terminarlo No consigo nada No saco nada en claro Tiene que ser Donde Cortex Pero donde Los Bandicoots Van de camino Tengo que llegar Al lugar Y he pensado Que el pez este Era sospechoso Pero no lo era Si es que esto Es lineal Que me he podido saltar No tienes doble salto Es cierto Y algo Y algo Es que no me lo explico Esta parte de aquí Con lo escondía Que está y tal No 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 rebotar No Joder Plataforma normal Necesito en esta zona Estoy perdiendo algo En esta zona De aquí No hay nada más No Ahí no puedo apoyarme Es imposible saltar más arriba De eso No 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 Hmm. Por más que lo pienso... No se me ocurre en ningún sitio donde podría haber cuatro cajas. Una, dos, tres, cuatro, ajá. Entiendo. Hijos de perrilla. Siempre ligeramente fuera de cámara. Tu padre. Uy, qué susto. Que no se me olvide esa caja que si no teníamos un problema. Y anoche de invierno disfruta de un bocado tierno de mastico con la parrilla. Vale, se puede hacer. Vamos pa'lante. Vale, fallo. Ups. Lástima las vidas. Obviamente ya no las puedo hacer, pero eso ya lo haremos. Ajá, vale. Uf, qué susto, mamá. Mira que es breve la parte de Cortex, pero la que la lía. Por ahora yo creo que la gema escondida siempre ha estado... Si es un nivel de aliado en la parte del aliado. Es que tiene sentido. Así que siempre, si no la he encontrado, tengo que buscarla. Está puesta para que se ilumine en el momento justo que tienes que esperar. Qué huevos. Casi. Da tiempo. Joder. Le da por abajo. ¿Qué haces? Está teniendo ya. No. 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 Madre mía, que está ya el nivel superado. Por favor. Vamos a llevarnos bien. Ah, no lo puedo creer. Puto fuego. Qué osco da. Ojalá quitaran esas cajas. ¡Hala! A hacerlo de siempre. Una vez más. Y definitivamente ya nunca más. Más. Acordémonos que me he dejado la caja de la izquierda. Y te voy a tirar por allá. Uy. Por lo menos esta vez no me he caído ahí de forma misteriosa. Bien. Jugémonosla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uy. Joder. Qué miedito. Ok. Estoy loco. No voy a coger el checkpoint esta vez. Puedo hacerlo. No veo cómo podría fallar esta zona. Solo por si acaso, y porque no me fío de mí mismo, y porque no quiero repetir todo esto, vamos a echar hacia atrás del todo. Eso está. Ok. La caja de aquí está. Vámonos. Vamos. Bien. Bien. Vámonos. Habrán explotado antes de coger el checkpoint. ¿Tiene su importancia? ¿Cómo demonios? No le has pegado. Totolava. Han explotado, ¿no? Sí. Esto está bien. Vale. Ok. Ok. Fatal. Dios, qué mal le me dio. Vale. Podría a lo mejor haber saltado, pero creo que me ha adelantado un poco. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vámonos. Vámonos. Bueno, da igual. Ahora no la voy a cagar en esta zona. Me lo prometí a mí mismo. Puede que la cague. Poco. Rubén. No la voy. Vámonos. Vale. 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 zona más favorita del mundo entero que no tenía que repetir ninguna vez en absoluto esta de aquí dios como pegó ese salto tan extraño no 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 primero la caja donde voy me gustaría una plataforma en la izquierda gracias qué poco me fío un segundo nada por aquí nada por allá ok vale ha entendido vámonos pero como corte una caja me pegó un tiro y no me apetece uy veis que estas cajas tienes tiempo de sobra para cogerlas no sé cómo antes no las he cogido a la primera estúpido fuego siempre está en el peor momento para salir esta vez no hagamos el tonto lo veis en el peor momento siempre no falla matemático 141 menos mal mira el reloj esto es el principio del nivel vale ahora hay que no morir y aún así no voy a conseguir el traje tío yo quiero mis trajes no vale que ahora pidan siete y ocho y cosas así para las gemas quiero mis trajes nuevos y no repetir las cosas como un pringo no cajas las cajas son el demonio creo que estás muy alto sabes este hombre saltar 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 regular sabes que a lo mejor es necesario darle a este botón como idea esta zona es la que más miedo me da con diferencia uy menos mal menos mal menos 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 mal un poco bajo pero me da igual las cajas son mentira te estaba viendo ahí con la gana de tirarte al barranco crash madre mía crash como estamos crash no me la guíes pasando de cajas un millón puedo hacerlo no puede que tenga un problema puede que no puede que no poco cabronías de hacer a la primera si yo lo decía yo no fuego esta vez no satanás un paso de plataformas y ya está bueno enseguida está que cajas ni cajas si no hacen falta y ahora quítate ese estúpido traje que no sé cómo no hemos podido perder otra vez un maldito gabacho bien vale ok por lo menos no ha habido nada comparable al puñetero tabla de surf aún los últimos niveles tenían su aquel sabes tú no sé si he usado esto ahora que tenemos que hacer aquí exactamente cajas y vale por lo menos la gema oculta está hecha que eso siempre me preocupa ah y la cinta cajas cinta y no morir que es básicamente lo mismo pero bueno hacia atrás nada cuantas cajas me faltarían originalmente aquí eso no es una caja normal ok cuando vas a salir ahora entiendo ok cuando vas a salir ahora entiendo esto esto hielo malo no hagáis eso menos cajas de esas no tengo recuerdos de este nivel prácticamente nada eh vale nada por arriba fúuuh uuuu hielo malo ok aaaaah me la queríais esconder pero no eh no va a colar ah interesante aaaaah Una, dos. ¿Es la única? Una, dos. Vale, creo que es la única caja que hay ahí. Vale, no sé por qué he pensado que poner el tiempo lento... ¿Ahora era cuando tenía que hacerlo? Pero bueno. ¿Qué saltos de mierda son esos? No hagas esas cosas. Aquí no habrá caja, ¿verdad? En este grupo de plataformas. Una, dos. Se repite cada dos. ¿Cómo de miedo? Si te he pegado. ¿Qué clase de muerte es esa? No la había visto aún. No. ¿What? ¿Qué? Al principio no se puede Bajar por la izquierda ¿Por la izquierda de qué? ¿Sabes qué? Si vuelvo a morir lo compruebo No, 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 no Ahora Aunque justo he llegado al checkpoint Nunca lo sabremos Pero si esta zona ¿Cuál era la parte optativa? Creo que la derecha ¿Me ha llegado a salir el fuego? Joder Pedía mi máscara Vale, ahora no hay enemas La nitro La gema oculta definitivamente la conseguí Pero no me acuerdo dónde Es que en este nivel no me acuerdo casi nada Esto de aquí se juntan los dos caminos Ok Aquí me he podido dejar alguna caja fácil En estas zonas a veces no veo El tiempo Tengo la mecánica del tiempo Ah, porras Ya me podían poner el checkpoint justo antes de eso Tengo la mecánica del tiempo Se me ha olvidado volver arriba de la plataforma Estaba intentando medir el tiempo de... Para que se quede abierto Que lo puedo hacer desde bastante antes Pero no sé ¿Por qué lo hago tan pegado? Una cosa ¿Cuántas jagas hay en este camino? ¿Solo una? No hace falta que vuelva hacia atrás Puedo Después de la nitro Sé que está la única caja del caminador a la izquierda Bueno Joder Qué tonto Mátame Con un poco de suerte Todas las casas deberían estar cogidas No hace falta parar el tiempo La cagué Demasiadas piezas en movimiento ¿Quieres? ¿Quieres? Vamos a caer, salta muy pronto No Madre mía No Definitivamente ahí no tenía que poner el tiempo lento Qué putada ¡Vamos a caer, salta muy pronto! No No te lo crees Ni tú Si he pasado justito Venga, hombre ¿Y mi máscara? Ah, no Tengo máscara al principio de esto Sí, tengo que repetir esta zona ya varias veces No me lo puedo creer No me lo puedo creer Quinta bicho Pienso que se va a gastar el tiempo por sí mismo entonces no le vuelvo a dar al botón y debería darle al botón más rápido Ups, no, no tiempo lento Quinta el tiempo, salta Ok, vale, no joder, ya está Ups, casi le pegó la TNT Vale, esto es una estupidez, pero ok Como parece que hay suelo en ese semicírculo Esos son dos cajas, ya está No hay nada más, más allá Estoy seguro de nada, pero continuamos para adelante Ah, creo que recuerdo un poco de la zona de arriba Y Ana, si no conseguí todas las cajas Esto era tramero Un momento Tengo que hacerlo Uy, vale, es muerte Pero me ha recordado un poco la forma esa a uno de los secretos del Crash 2 En el nivel de hielo que tenías que tirarte por un agujero que era distinto a los otros ¿Por qué la inercia solo a veces? Tiene físicas esa tubería Ahí, creo que puedo llegar, pero De hecho tengo que poder llegar porque Joder, qué sitio he decidido para quedarme parado Porque hay arriba y cajas Creo que cogí Es lo más divertido de la situación Creo que esas no son las que me faltaban No, 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 no No puedo quedarme parado en esa plataforma sin saltar Pero bueno Ahora Cómo cuesta Dios No me acordaba de eso Y de nuevo Yo creo que esto lo conseguí originalmente Pero casi me lo lían A ver Tira para abajo Que os estoy viendo No me lo puedo Puta inerte Quiero mi máscara Me la han robado Completamente de forma injusta Vale, he visto dónde está la La gema secreta Si es que en la mitad de los niveles La gema secreta está súper descarada Pero en los que no Está en sitios Increíblemente frustrantes ¿Cómo? No recuerdo este nivel Pero ¿qué quieres que haga ahí? Ah, que tengo el tiempo lento Y sirve para hacer esto He recordado Mecánicas Puta mierda De estas latitas Se las podían meter Por donde yo les diga Demasiado cerca La mecánica principal del juego Este son Dios Estoy un poquito lejos Son las máscaras Y lo más divertido Es que la recompensa Para jugar bien al juego Te dan trajes Y las máscaras Que están en casi todos los niveles Te quitan el traje Entonces ya me contarás Para qué sirven Los trajes Si la mitad del tiempo No los ves Ok Ya recuerdo Ya recuerdo Hay que darse prisa Hay que darse prisa Hay que darse prisa Maldición Tenías que saltar Por el hueco Tanta prisa Que llevaba Esto que las cajas Saltarinas No sé por qué Las cajas Nitro no tenían que saltar Tan a menudo Siempre te encuentras Algunas saltando Y algunas veces Te joden Ok Si no pongo El tiempo lento No hacemos nada Ahí estamos Ya Esto No 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 Eso es justo Lo que no tenías que hacer Pero bueno Puta inercia ¿Por qué tiene que ser hielo Si no hace falta? Pero bueno Hombre Frustrante Ahora Segundo Segundo Un segundo Ahora sí Cogemos el checkpoint Primero Pues soy consciente De eso De ahí arriba Vale Segundo Me he dado cuenta De mi error Esa caja Hay que mantenerla viva Tengo el tiempo lento Podría usar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si voy a hacer eso Hostia puta Uff La cinta Está súper lejos Te he tocado A mí me engañas Tú Púnete la calavera Esta cinta Va a ser complicado De conseguir No te digo yo Que no Porque Que sí Ahora Ahora No tiburón Las plataformas Se caen ¿Qué hago? ¿Montarme Y enseguida Volver a poner El tiempo lento? Pues puede ser No tiene tanto Puldown ¿Sabes qué es lo más divertido De esta situación Que tengo que volver a hacer Es otra vez Bien Cada vez Lo voy a tener que hacer Si quiero Entre las cajas Y de nuevo No las conseguí originalmente Y conseguí la gema Por lo tanto Estas cajas Las conseguí Venga hombre No le he tocado Es mentira Ha sido trampa Exige un recuento de votos Que son individuales Vale Eso ayuda Eso ayuda Eso ayuda bastante Puedo ganar tiempo ahí Ah me han puesto Un checkpoint aquí Por lástima Que cabrones Pero bueno Por otra parte Lo agradezco En esta ocasión Pero la coña Que tengo que hacer Es estar aquí Puedo Estar ahí Más tiempo Del que parece Arriba no hay nada ¿No? Pues ¿Cómo no conseguí Las cajas? Si no recuerdo Haber hecho nada Distinto A lo que hice Originalmente No he encontrado Nada nuevo Que diga Ah mira Eso me lo había perdido Seguro Pero ya Ahora vamos a no morir Y vamos a intentar No morir mucho De verdad Porque tengo que hacer Casi todo el nivel Con una vida Y después de eso Lo dejamos por ahí No tiburón Esta vez No Hay algunos niveles El problema es que Es inconsistente Hay algunos niveles Del principio Que han sido Súper difícil Conseguir las cajas Y luego otros niveles Del final Que han sido Súper fácil Y luego O sea No es que Que el nivel Sea más avanzado O más Atrasado La dificultad De las cajas Eso no lo tienen En cuenta Las cajas Son las cajas Y las cajas Van por su lado Me dejé la caja De rebotar En la flecha Puedes ver Quién sabe Esa sí La más escondidita Que había Bueno Había algunas Que estaban medio escondidas Pero las dos cajas Esas de arriba Conmigo es cojones ¿Quién necesita Parar el tiempo? En la cosa esta De parar el tiempo La madre que me he hecho No puedo Ah, tengo que reiniciar Tengo que Ah, Dios Esta zona Va a ser una putada Es que aunque Pares el tiempo Realmente el tiempo Sigue avanzando Lo que pasa Es que muy lentamente Y ya Le había dado En mal momento Ah, qué putada Esta es la buena No, nitros Tengo que matarlos No puedo pasar de ellos Morir en el primer checkpoint No debería que optar Por el fin y al cabo Le tengo que dar a reiniciar Para volver al mismo punto Joder Venga, hombre Que saltar bastante He saltado un poquito Nada más Mertes estúpidas Estas Me van a costar Mertes estúpidas Mertes estúpidas Mertes estúpidas Quieto No la cagues No la cagues Joder Me cuesta Es que van rápido Quieras que no Vale Si las paro Cuando están subiendo Me garantizo Que la verdad Es que lo voy a poder hacer ¿Sabes lo que molaría? Por seguridad Una máscara Como esa No me acordaba Que estabas aquí Lo agradezco Vamos a esperar A que se reinicie La plataforma de abajo Porque aunque sé Que puedo hacer ese salto No me fío Eh He visto Pero que conste Que me había olvidado De ti otra vez Ya Corre Vale, ok Todo va bien Todo va bien Todo va bien ¿Dónde estaba La mierda esa Después de esto Ahora no reiniciaré Por si acaso Hacer una vida Eso es complicado Anticipación 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 Es ahora o nunca No me queda más Plataforma Fácil ¿Qué nivel más fácil? No sé cómo puede Me paso de la caja Sin darle Si es que te han puesto La cinta super Al final Los mamonardos Y todo esto Para no tener trajes ¿Te lo puedes creer? No me lo puedo creer Vale Vamos a cortar Pero antes de eso ¿Cuál es el siguiente nivel? Ay Dios Y luego tendremos Que hacer tauna Pero tauna Conseguimos todas las cajas Pero no conseguimos La gema oculta Curioso Pero bueno Entonces el nivel de tauna Será fácil Y aquí realmente Lo único que tengo que hacer Es no morir Oh Dios mío El próximo día Bueno la cinta Puede ser un poco complicado Pero Los dos siguientes niveles Son fáciles Y el otro Este es el jefe El jefe da trajes también A lo mejor lo hago Si lo haces en modo espejo A lo mejor los jefes Los hago en modo espejo Para conseguir trajes No sé porque Ahora ya no tengo Trajes nuevos ninguno Pero bueno Oye El próximo día Definitivamente No seremos un francés Pero en principio Voy a continuar Pero en el momento Que me encuentro Otro nivel tan frustrante Como lo de la Como lo del patinete Ese acuático No descarto ¿Sabes? No descarto Tener que dejarlo Porque Es que no Es que no Es que fue demasiado Pero bueno Se acabó por hoy Nos vemos entonces Nos vemos el próximo día Viernes Creo que ya volvemos Ahora sí Nos vemos entonces Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!